Música Bendito tite que trabajo, que molienda Taborí, en donde tu amor acabó Taborí, lamento de tu corazón Taborí, en donde tu amor acabó Taborí, lamento de tu corazón Taborí, por siempre se te negó Como un castigo cruel, lo que tu alma soñó Mi esperanza de paz, mi esperanza de amor Caña, trapiche y molien